Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia de este día. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? Cuéntenme cuánto hemos avanzado. Gustavo, cuéntenos. Permítame, ahora sí, ya le escuchamos. Sí, ya le escuchamos. Buenas noches. Le decía que he avanzado hasta el capítulo 2. Muy bien. Y por iniciar el 3. Lo felicito. Sí, 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 lo felicito. ¿Y cómo vamos con el puntaje? Cuéntenos. ¿Al 100? ¿Arriba del 80? No, me dio 100. Sí, me dio 100. ¿100? En los dos, en el 1 y 2. Lo felicito, mire, lo felicito. Me alegra mucho. Ya, continuaron, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Franklin, nos cuenta de la plataforma. ¿Cómo le está yendo? Cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad, he seguido, pues, lo del curso normal. Ya terminé ahora la unidad 2. Ya voy por la 3 prácticamente. Lo felicito. ¿Y cómo vamos con el puntaje? Ok. ¿Y cómo vamos con el puntaje? Pues, vamos. Pues, 100. 100, ¿verdad? En el 1 y 2 va al 100. Sí, sí, sí. Muy bien. Y en el promedio, creo que va al 40 o 50. Sí, porque le hace falta sumarle lo que, el contenido que está pendiente. Esa es la única razón, ¿verdad? Pero si va con el 100, lo felicito. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algún comentario o alguna consulta respecto a algún ejercicio en específico de la plataforma que quieren que veamos en este momento? ¿O estamos bien con todo? Sí, pues, yo de momento estoy bien, sí. Muy bien. Le agradezco. Ok. Yo igual. Igual, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, si tenemos algo, digámoslo, ¿verdad? Y nos vamos a la plataforma a revisarla. Muy bien. Continuemos entonces. Ok, gracias. El día de ayer estuvimos practicando ya casi al final de la sesión. Estábamos practicando con el verbo subir, ¿de acuerdo? ¿verdad? Estábamos ahí. Sí, practicando, hicimos oraciones. Nos recordamos que a la hora de conjugarlo teníamos I am, he is, she is, it is, we are, you are, and we are. ¿Qué son las combinaciones o las conjugaciones que vamos a tener en consideración? Ahora bien, tenemos entonces, hicimos este ejercicio, hicimos el siguiente ejercicio. Acá están las respuestas que estuvimos practicando y ahora vamos a llegar a un cuadrito resumen que les tengo, ¿verdad? Para que vayamos viendo la forma negativa y la forma de interrogativa. Les envío unos videos cortos para apoyar este tema. ¿Verdad? Cuando tengan un espacio los pueden ver. Vamos a ver entonces, tenemos aquí, I am, contractado, sería I am, si usted se fija, muy bien, si usted se fija, el apóstrofe no es que va en cualquier parte, el apóstrofe lo ubicamos justamente donde hace falta una letra. En el caso hace falta la letra A, entonces acá ponemos el apóstrofe, mire acá, you are, esta es la letra que vamos a omitir, entonces en este espacio vamos a ubicar el apóstrofe. Muy bien. You are, you are. Thank you. You are. You are. He is, his. 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 He is. 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 Vamos a ver entonces. En la forma negativa, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la partícula not después del verbo. Pero igual lo podemos contractar. Entonces tenemos, I am not, I am not. I am not. I am not. I am not. Ok. You are not, you aren't. You aren't. Ok. He is not, he isn't. He isn't. Ok. She is not, she isn't. He isn't. She isn't. Not, she isn't. Ok. It is not, it isn't. He isn't. It isn't. Ok. We are not, we aren't. We aren't. muy bien vamos a hacer un ejercicio yo les digo por ejemplo si is a pilot dígame usted la forma negativa vamos a ver we are we are dentists very good we are dentists very good she is a teacher hola 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 ok hello nos escuchamos si nos escuchamos muy bien y podemos ver la imagen también seguimos entonces she is a teacher very good He is from a teacher. They are singers. They aren't singers. They aren't singers. Very good. Okay. It is an apple. It isn't an apple. Very good. It isn't. Vamos a ver el siguiente. They are students. Okay. Okay. They aren't singers. Okay. Continuamos. Vamos entonces. Seguimos con la práctica. Vamos a ver acá. Muy bien. Estábamos entonces practicando cómo cambiar una oración negativa. Una oración negativa. Vamos a ver acá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para estructurar una pregunta? No, de ningún lado. La pregunta entonces va a ser invirtiendo el orden. Por ejemplo, yo tengo si is, ¿sí es lo que va a hacer? Is. Is. ¿Es aquí? 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 Okay. Decimos entonces. Soy el único que tiene problemas con el audio. No. No, no se oye. No, está mal el audio. La interferencia. Sí, la lluvia está interfiriendo bastante. Vamos a ver. Vamos a ir despacito para que no nos vayamos a perder, ¿verdad? Vamos a ver. Decíamos entonces, ¿qué hacemos? Invertimos el orden y vamos con, it is. Entonces invertimos, is it. Very good. Is it. Tenemos, we are. Are we. Very good. Very good. He is. Is it. Is he. Very good. Is he. Very good. Tenemos, they are. Are they. Are they. Very good. Are they. Very good. They. Muy bien. Muy bien. Entonces, solamente nos vamos a basar en este ejemplo, en el primer ejemplo. Este es lo único que vamos a ver. Tenemos una oración afirmativa. We are children. Tenemos una oración negativa. We aren't children. Y luego tenemos una pregunta. Are we children? ¿Ok? Ahí tenemos ya como los tres modelos, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Entonces, les pido por favor, si pueden tomar una foto de esta imagen o una captura de pantalla, porque los voy a enviar a trabajar a los breakout rooms. Y vamos a hacer entonces oraciones afirmativas, oraciones negativas y vamos a hacer también preguntas. ¿Listos con la foto todos? Estábamos por tomar la imagen, ¿verdad? Vamos a tomarla. Vamos a ver. Vamos a tomarla juntos. Acá estamos. ¿Podemos tomar la imagen, por favor? ¿Listos? ¿Listos? Yo. ¿Ok? Ok, ok. Tranquila, tranquila. Tome la imagen. Porque la tomé mal. Muy bien. Tómela. Yo no. ¿Listos? Sí. Gracias. Yes. Everybody, yes? Yes. Very good. Let's go. Let's practice. Very good. Vamos a ver. Vamos a usar ahora las ocupaciones, ¿verdad? Para hacer las oraciones. Vamos a practicar. Los voy a poner en grupos de tres o cuatro personas. Por si alguien tiene inconvenientes con el audio, eso no detiene la práctica de todo el grupo, ¿verdad? Vámonos entonces. Vamos a ver. Very good. Please click on the ring. Voy, espérate. Ya les envié la invitación. Please click on join. Ok. Please click on join. No. ¿No le han recibido todavía? No. 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 Vamos a ver. Ok, please click on join. Ok, please click on join. A ver, pero no, estamos todos todavía. No hay personas que no creen en el audio. Edith y Arely tienen audio. Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí, ya empezaron a irse, sí. Sí. ¿Les ha llegado la invitación? ¿Me confirman si hay alguno o no? Para enviárselas de nuevo, por favor. A ver, ¿Miguel Ángel Torres la recibió? Hola. ¿Sí? No, todavía no. Ok, todavía no. ¿Miguel Ángel? Igual, teacher. Ok, en este momento. ¿Te la vuelvo a enviar? No, tampoco. No. No, ok. Thank you. Ok. Bueno, se la acabo de enviar a Miguel Ángel. Vamos a ver. ¿No me ha dado todavía, teacher? Vamos a ver. Sí, les llegó ahora la invitación. Se las acabo de enviar de nuevo. No. No, 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 no. Ok, ya empezó. Ok, ya empezó. Arely, se la acabo de enviar de nuevo. No, 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 no. María Élvarado, se la acabo de enviar de nuevo. Erika se la acabo de enviar de nuevo. Lino Guardado se la acabo de enviar de nuevo. Vamos. Ernesto se la acabo de enviar. Vamos a ver. Sonia se la acabo de enviar. Jocelyn se la acabo de enviar. Otra a ver, Diana. Hola. Ok, muy bien. Ticha, a mí no me ha llegado. Ahorita. Se la vuelvo a enviar. Vamos a ver, Gustavo. Ya, ok. No, no la tengo, Ticha. Vamos a ver. Se la acabo de enviar de nuevo, Gustavo. No la recibo, Ticha. No, me lo voy a traer a todos, mire. Vamos a ver. Bueno. Estamos, mejor aquí nos quedamos trabajando todos. Ay, mire, esta lluvia, sí, le gusta jugar, ¿verdad? Qué barbaridad. Vamos a ver. Vamos a continuar de todas maneras. Vamos a continuar entonces. Estamos, que teníamos la práctica con este, ¿verdad? Este cuadrito. Vamos a ver entonces, avanzamos al siguiente punto. El siguiente punto es las preposiciones. Eso es lo que tenemos en el último punto de la sección 2, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, preposiciones son palabras. A ver, recordamos el uso de los audífonos, por favor. Para poder, para que no interviramos. Para que no interviramos con la atención de los demás. Gracias. Vamos entonces. Tenemos acá el uso de las preposiciones. Acá. Vamos acá. Y tenemos la primera. Vamos a hacerlo todo con la pelotita respecto a las tajas, ¿verdad? Entonces, the ball is above the box. Es aquí, above, no la toca. Above, ¿verdad? Let's repeat. The ball is above the box. 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 Mario. ¿Mi tecnais es la cosera, hijo? A ver. Vamos entonces. Siguiente. Un lapincero no inventé eso. Above the box. Okay. Siguiente. The ball is below the box. The ball is below the box. The ball is below the box here. Below. Below. Pero, ¿no lo toca? Está aquí, below. All right? Below the box. Yes, very good. Next one. Parece que se fue antes que podía haber jugado un torneo más con el América. A ver, la persona que tiene el televisor me hace el favor de ponerse audífonos para que no interrumpamos a los compañeros. Gracias. Tengo el teléfono. Tengo el teléfono. Okay, vamos a ver. Okay, tenemos acá entonces. Vamos entonces, seguimos. The boat is on the boat. The boat is on the boat. And the boat, ¿verdad? Y acá, a boat, está acá. Vamos a ver entonces. The boat is on the boat. The boat is on the boat. The boat is on the boat. Ok, very good. Vamos a ver. Seguimos entonces. Acá estamos. The boat is in front of the box. En frente, ¿verdad? The boat is in front of the box. It's in front of the box. Luego tenemos. The boat is behind the boat. Behind the boat. Behind the boat. Yes, the boat is behind the box. The boat is behind the box. Very good. The boat is next to the box. The boat is next to the box. Yes, next to the box. Ya sea, a este lado o a este, pero es next to the box. The boat is in the box. In the box. In the box. The boat is in the box. The boat is in the box. It's in the box. Yes, very good. In, in, dentro de la caja. Very good. Ahora, fíjense, quiero que pongan atención acá, por favor. Tenemos, tenemos dos acá, mire, dos imágenes. La pelota está entre dos cajas. Entonces, cuando está entre dos, decimos, between the boxes. Between. Y cuando la pelotita está en medio de la área, entonces vamos con among the boxes. Among the boxes. Among the boxes. Among the boxes. Yes, very good. Ok. Siguiente. The boat is near the box. Near. Near, near the box. Near. Ahora, quiero que presten atención, por favor, y ustedes ven que la imagen de arriba con la imagen de abajo es igual. Pero la diferencia es que next to es necesariamente a la par, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero a la par. En cambio, near simplemente es cerca. ¿Verdad? Entonces, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, cerca, únicamente cerca. ¿Ok? ¿Vemos la diferencia? Ok. Yes. Muy bien. Y la última, que sería el opuesto de near, the bowl is far from the box. Mire, está lejos de acá. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? Yes. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un nuevo intento. ¿Podemos, por favor, tomar la imagen de la captura de pantalla o la foto de esta imagen? Por favor. Vamos a hacer el intento. Ok. Lino guardaba levantado el avión y díganos. Díganos. ¿Puedes explicar qué es diferente entre las bolsas? Sí. En entre las bolsas. Muy bien. Ok. Tienes aquí, la bola, es entre dos bolsas. Ok. Cuando tenemos entre, estamos hablando de dos. The ball is between the two boxes. But when we have among, we have many, more than two. The ball is among the boxes. Estamos entre varias, no solamente dos. Are we ok? Ok. Ok. Thank you. Thank you very much. Ok. ¿Tenemos ya la captura de pantalla? ¿O la foto? ¿Y eso? ¿Y eso? Vamos a ver. Vamos a intentar entonces. Muy bien. Vamos a intentar entonces ir a practicar. Vamos a ver. Sí, esta vez la lluvia nos permite, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ok. Please click on join. Yes. Creo que sí. Please click on join. Very good. Yay. Very good. We are moving. We are moving. That's good. Yeah. Very good. Edith, Sonia, en Jocelyn. Vamos a ver. Thank you, en Rodrigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sonia, Jocelyn, en Rodrigo. Please click on join. Sonia, en Rodrigo. Please click on join. Vamos a ver. Ok. Sonia is there. Good. Yes. Gracias. The ball, the ball is above the box. Above the box, okay. Joseph, how do you say sobre la caja? Sobre, that's like that, about the box. Pero, do you... ¿Cómo se pronuncia TH, no entiendo? ¿Es DEI o T? DE. DE. The box. DE. DE. DE box. DE box. DE box. DE. Ah, como una D. DE. DE box. DE. DE box. DE box. DE box. DE box. DE box, above the box. Alright. Vamos. Después la otra es... DE box, below the box. DE box, below the box. Below the box. Below the box. Abajo. No. La otra sería... DE box. DE box. DE box. Y la última que era... De box. Far from the box. Far from the box. Casi no la veo. Lee. Far from the box. Far from the box. Far from the box. Far from... Far from... The ball between the box. ¿Es el problema? Ok, el bol Amo de la caja El bol Near la caja El bol far de la caja ¿Estás terminado? Si El bol es On de la caja El bol es Under la caja Sonia, si la escuchamos ahora Sonia Ella tiene problemas de audio Desde que inicio tenemos ese inconveniente Sonia no escucha Si no va a apagar el micrófono Ya le dije Rodrigo, usted no Rodrigo, escucha Sí, sí Estábamos haciendo la dinámica Con Gustavo Una E, una yo Una Mí, pero si tú ya no escuchas Una, dos, tres Si gusta, porque Sonia no escucha ¿Te parece? Lejos Lejos, lejos Ok ¿Cómo se pronuncia el polimero? Abob 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 es sobre Arriba Sí, pero no La caja Ah, ok Entonces Abob es Arriba Es sobre Pero Pero No, sobre no Arriba Porque cuando se dice sobre o encima Se sobreentiende que lo está tocando Ah, ok Ok Belón es Below 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 Yes Below es Abajo, entonces Abajo Que no está tocando la caja Ok Bueno, yo tenía entendido que se utiliza abajo y debajo Abajo es de que no toca y debajo es que si lo toca, entonces allí sería under Below Muy bien, sí Below Y Pero Behind sería Que lo está tocando, ¿verdad? Behind Pero es detrás Ajá, detrás Ok The ball Is The Perdón The ball is Next to the box Ok ¿Me lo llevo a un lado? Me lo llevo a un lado ¿Me lo llevo a un lado? Muy bien We are back Nice You were practicing a lot Good Let's continue then Very good Let's continue Mientras los demás terminan de llegar Vamos a continuar Muy bien Yo tengo una consulta Sobre Con mucho gusto Díganos Díganos Sí En el ejercicio Ay Me sacó de De hecho Es de esto Lo que estamos haciendo ahorita Sí, sí, sí Ya le voy a decir Voy a entrar ahorita Voy a entrar a la plataforma Muy bien Muy bien Para darnos el número del ejercicio ¿Verdad, Alexander? Correcto Ok, muy bien Vámonos entonces a la plataforma Porque ya usted nos va a decir En la sección 2, Alexander Sí, de la sección 2 Es el ejercicio Ya le digo Hello Yo lo funcí mejor Díganos Gracias Sí, pero escuchá como es ahí Entre por más Estoy seguiendo pero entre por más ¿Ya? Si le quito eso no se ve igual Si no me equivoco Es el 2.10 2.10 Muy bien Es que no agarra Una Vamos a ver Está cargando ahorita 2.10 Debería durar Una señora Ahí estamos Miren 2.10 Correcto Es el 2.10 ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 2? En el número 1 Del 2.10 De los libros Están dentro de la mochila No agarra Si le pongo Y tampoco Vamos a ver Y tuve problemas Y el número 6 También no lo agarra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está frente El teléfono está frente Muy bien Vamos a ver The book Vamos a ver ¿Dónde están los libros? Adentro, ¿verdad? Entonces nos vamos con Tenemos el La preposición que estamos ahorita ¿Se utiliza solo para objetos o también podemos También pueden usar para personas? Sí Las preposiciones sirven para especificar el lugar de algo respecto a algo más Hacer esa como relación, digamos, ¿verdad? Muy bien Vamos a ver entonces Ok Vamos a ver Entonces decíamos acá Que tenemos El cuidado Como esto es continuación Sí Ya inició Entonces vamos con Usted me dice que es in, ¿verdad? The book Are Bueno Regresamos a la plataforma Vamos a regresar a la plataforma donde estábamos Muy bien Acá estábamos Decíamos entonces que como es continuación No hay necesidad de escribir la primera letra en mayús Y ya Book Espacio File Y aquí ya no le pone el punto porque ya el punto está acá ¿Verdad? Vamos a ver entonces Decía también que era la número 6, ¿verdad? Pues correcto Ok The cell phone is ¿Dónde está el teléfono celular? Frente Ok Ok In Front All ¿Verdad? Esta sería In front All ¿Qué más? Adres Espacio Espacio También no le ponemos el punto porque ya está aquí afuera Vamos a ver qué tal nos va ahora Lo vemos, a ver si ahora nos funciona Acá está, miren Acá está la número 6 Y acá está la número 1 Estas pues no las hemos respondido Pero es que todos nos matamos y nos... ¿Estamos bien ahí? Sí, sí Y en ese caso que ese estuvo el problema ¿Qué sucede? Si lo volvemos a hacer y le damos a enviar Nada Está rastricando mal y está adquiriendo el conocimiento De ahí no le pica punto, no le respira Usted lo puede hacer las veces que usted lo desee Pero profe, entonces no le hace la oración completamente Agregándole las preposiciones No, no la hace completa Lo que sucede es que aquí ya empezó Mire, the books are Y ahí ya le piden que usted use la preposición Y el otro objeto respecto al cual está dando la ubicación Entonces ya empezó acá The books are Y la continuación acá Usted la escribe en esta casilla Como la continuación Entonces ya no necesita iniciar con mayúscula Porque aquí continúa Y aquí al final Dile Pero ahí este books ya no se le escribe la S Ya no se refiere a varios Lo que pasa es que aquí estamos hablando del nombre de la... Es book bag La bolsa de libro Aquí ya no estamos hablando de los libros porque los libros ya están acá Sí The books are in the book bag Es como que dijéramos, los libros están en el bolsón Pero entonces bolsón es book bag Bolsa de libro Ok ¿Estamos bien en el momento? Sí, ahorita lo acabo de realizar y ya me lo aceptó Ok, muy bien Gracias Muy bien Bueno, ahí al... ¿Podría decir o no sé si pueden silenciar en el momento que esté explicando? Porque hasta el momento ya no puedo entender nada Sí, hay bastante interferencia, bien pésimo el audio Sí Sí, perdón Yo considero de que sí es importante, ¿verdad? Concientizarnos todos pues porque todos queremos aprender Y si la verdad no es solo, si estamos con familia, pues pongámonos los audífonos, ¿verdad? Por respeto a los demás Yo tengo dos bebés y la verdad, yo trato de aislarme un poco La verdad, no se entiende ni una cosa ni otra Más de gran ruido Sí Sí, de hecho, desde el inicio, pues cuando se les envía la correspondencia Confirmándole el registro para la inscripción del curso Se les mandan, ¿verdad? Las, digamos, normas de convivencia Que es lo que se les solicita, ¿verdad? El uso de audífonos, estar en un lugar encerrado Normas ¿Verdad? Por respeto a los demás Ahora yo les estoy poniendo en silencio los micrófonos Pero inmediatamente los vuelven a activar Entonces, es como decíamos, ¿verdad? Pues una forma de respeto de parte de todos ¿Verdad? Para que todos estemos, pues, en sintonía Bueno, dígame ¿Será posible que mientras usted nos da la indicación Todos podamos colaborar en poner nosotros en silencio nuestro micrófono? Cuando usted nos dice, repitan, pues activarlo Porque sí, hoy sí ha sido una noche pésima Bueno, ahí sí, pues, pedimos la colaboración de todo, ¿verdad? Para que todos estemos, pues, en armonía y en sintonía ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a continuar ¿Verdad? Estábamos con... Como no, gracias a usted Estábamos con las preposiciones Y vamos entonces Estábamos acá Vamos a hacer el siguiente ejercicio Tenemos el uso de las preposiciones Y acá tenemos una ilustración Miren, tenemos aquí unas opciones Among, behind, between, in, in front of, next to, on, over, under Vamos a ver entonces, lo hacemos juntos Number one Yo le pregunto Where is the dog? Y le voy a ir preguntando a uno por uno Para que, pues, no rompamos lo que acabamos de solicitar, ¿verdad? Vamos a ver Alexander, where is the dog? Number one Among No, look at this This is number one The dog is Perdón The dog is In In the box In the box Very good In the box Very good Gustavo Number two Where is the dog? The dog is on the box Very good The dog is on the box Very good The dog is on the box Very good Very good Let me see here Wilber Where, number four Where is the dog? The dog is under the box The dog is under the box Very good Miguel Ángel Torres Where is the dog? Number five No sé cuál No sé cuál Está ¿Está? No sé cuál Númer 5 No sé cuál El número cinco No sé cuál Está ¿Dónde está? ¿Dónde está el perrito? Afuera de la cara. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Erika, número 5, ¿dónde está el perrito? Very good, the dog is in front of the box. Very good, very good. Ok, number 6, can you please, let me see Jose Gutierrez, number 6. Ok, the bug, bending the bug. Ok, the dog is behind, perdón, behind. Ok, o podemos decir next to también, ¿verdad? A la par, miren, next to the box. Podría ser, ¿verdad? Ok, ok. Ok, muy bien. Carolina, number 7, ¿dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? The dog is near the box. It's near the box. ¿O puede ser, miren las dos casas? Between. Between, yes, very good. It's between the boxes. Ahora pluralizamos, ¿verdad? The boxes. It's between the boxes. Very good. Vamos a ver, María Alvarado, number 8. Where is the dog? Are among the boxes. Okay, the dog is among the boxes. Okay, very good. Vamos a ver, number 9, Mario Hill. Where is the dog? The dog is above the box. Okay, yes, above or over, aquí tenemos la otra opción, above or over the box. Very good. Yes, very good. Teacher, una consulta. Sí, dígame. Over, es igual que above, sobre. Sobre, pero no lo toca. ¿Y la diferencia para saber cuál utilizar? No, tiene dos opciones. Dos opciones. Ahí no, sí. Ah, ok. Ok, muy bien. Very good. Let's go then. Let's go to the classroom here. Very good. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana este es el último punto de la sección 2. Sin embargo, hemos estado practicando preposiciones para dar ubicaciones de lugares también. Entonces, mañana iniciaremos nuestra sesión con otra práctica de las preposiciones ya con lugares y luego nos movemos a la sección 3. De manera que los invito a que sigamos trabajando en la plataforma para que no vayamos teniendo contenidos acumulados. Bueno, les recuerdo que el día de mañana y el día jueves estamos ya finalizando sección 3 y vamos a explorar juntos el examen que ustedes tendrán el tiempo para hacerlo entre el jueves, el viernes, el sábado, ¿verdad? Ya la próxima semana estamos con la sección 4 durante todas las semanas. Muy bien, entonces, si tenemos algún detalle en algún ejercicio, por favor anoten el número y con mucho gusto nos vamos a ese número y lo desarrollamos juntos, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y nos vemos mañana. Muchas gracias. ¿Por qué? Pueden seguir en la plataforma. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.